Buenos días, mi nombre es Edward Aleph, soy actor inglés e irlandés, vivo en Madrid, en España. Soy autónomo, no tengo nada en antena, increíble, quiero hacer con mi imagen. Soy locutor, soy coach de hablar en público, fotógrafo y videógrafo, muchas cosas. Me gustan las gafas. Tengo que hacer una vuelta y enseñar las manos antes de olvidar. Las manos, tengo bastante bien porque hago manicura cada mes y si hacemos el anuncio, hago una manicura, una manicura justamente antes. Vale, gafas. Yo tengo gafas para leer, muy cerca, porque no veo tan, tan, tan cerca. Pero aparte de esto no uso gafas, pero yo tengo muchos modelos de gafas, ¿eh? Mira. Estas gafas yo me compré para hacer papelitos en mi escuela de arte dramático en París en el año 2000. 2000. Increíble. Que soy muy mayor ya. 54 años, creo. En Andamani les coge una oferta hace 24 años y todavía me va bien. Mira, mira, mira. Qué mono soy. Qué mono soy. Tengo un poco la luz, así nos vemos. Qué mono soy. Mira, buenísimo. Todos tienen antireflexantes, pero aún así tienes reflejos, ¿eh? A mí no me gusta ver en la tele cuando ponen gafas sin cristal. Se nota un montón. Se nota un montón. Se queda fatal. Y mira, estos son un poco más grandes. Veo que están un poco sucias, pero bueno, les limpio un poco. Bueno, me ha cambiado mucho la cara de tener gafas finitas a gafas un poquito más anchas. Estos son de Amazon de Perregamo. Perregamo. Buenísimo. Mira, qué elegante. Así. Así estoy. Buenísimo. Nadie más mono que yo. Un pelín más pequeños y un pelín más atrevidos de color. Son unos de... Mira, tengo que leer abajo. De Mene Sjildo. Tseña. 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 Uh, qué monos. Mono, monísimo. Parece el Alan Afalú, el señor de anuncio de gafas. Mira. Monísimo. Ahí. Pum. He hecho un poco de humoritos, ¿no? Demasiado para Instagram. Y para estar un pelinito más moderno, un pelinito más moderno, yo no sé si son de mujer, unisex, o ya metrosex, o andrógeno, 2024. Digo algo, a mí me gusta mucho, ¿eh? Parezco un arquitecto ahí. Mira. Sí, pues, mira. Ay, bueno. Toma, toma, toma. Ay. Mira lo que está pasando ahí. Veo la cámara. Ahí está pasando algo. Y para ver. Uuuh. Sí, la chaqueta. Con las gafas. Así. Un poquito más. Un estilo joven. Más casual. Pero tengo muchas americanas también. Podemos hacer un desfile. Un desfile de americanas en otro vídeo. Ay, qué mona posa, ¿eh? Increíble. Este tipo la bomba. Hay que cogerle. Uy, 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 uy. Madre mía. Tenemos que aguantar mucho más vídeos de estos actrocitos que son muy creíditos. ¿Cuánto tiempo lleva este? ¿Un minuto y medio? ¿Cómo vamos a visualizar todos los actores? No vamos ni a acordar ni de uno ni otro porque solo hay uno, soy yo. Ahí, toma. La... Adiós. 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 Adiós.